muy bien ahora vamos a aprender unos acordes de la mayor y su círculo armónico primero empezamos tocando la mayor este se construye de esta manera primer dedo en la cuarta cuerda segundo trastes y los demás dedos este lo pones aquí en el segundo traste el segundo dedo lo pones en el segundo traste en la tercera cuerda y el siguiente dedo en el segundo traste y en la segunda cuarta entonces en otras palabras lo que tú vas a hacer vas a tocar estos tres dedos estas tres cuerdas consecutivas en el mismo traste así es ahora que lo veas mejor aquí así una cuerda abajo una cuerda abajo listo ahí está ok muy bien recordamos este es la mayor o A recuerden cuál fue A7 solamente quitan el dedo de en medio ahí está A7 y A mayor ok ok así es ok así es muy bien después de la mayor o A7 perdón o de A mayor vamos a hacer el Mi séptima el Mi séptima se construye de esta manera este es Mi mayor para el Mi séptima lo que ustedes tienen que hacer es poner el primer dedo en esta manera en el primer traste tercera cuerda después viene el segundo dedo en el segundo traste pero en la quinta cuerda y luego viene el tercer dedo en la segunda cuerda y en la perdón en el segundo traste y en la cuarta cuerda entonces suena así entonces el mismo ejercicio para todos ponen los dedos y los sacan los ponen y sacan los dedos y los sacan de esta manera uno por uno así así y así muy bien entonces ya tenemos el Mi séptima el Mi mayor y La mayor y La mayor o E mayor entonces el mismo acorde la misma práctica con el E mayor ponen los dedos y los vuelven a sacar sacan los dedos y los vuelven a poner de esa manera muy bien entonces estamos en Mi mayor ahora para mí para la para la el círculo armónico de La mayor es en esta en estas clases de mariachi es Mi séptima lo que tenemos que hacer es simplemente sacamos el tercer dedo este es Mi mayor y esta es Mi séptima Mi mayor Mi séptima entonces vamos como hacemos Mi séptima ponemos nuestro dedo aquí tercera cuerda primer traste y segundo dedo en la quinta cuerda y en el segundo traste entonces vamos a hacerlo otra vez ahí está entonces vamos a practicarlo varias veces voy a poner estos dedos aquí abajo para que ustedes puedan verlo mejor Mi séptima 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 muy bien entonces tenemos La mayor y Mi séptima el siguiente acorde del círculo de La es re mayor y es un acorde que ya lo conocen primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y el pulgar aquí está entonces primer dedo, segundo dedo, tercero entonces en el círculo armónico de la mayor tenemos la después tenemos mi séptima regresamos a la y terminamos en un re mayor ok, muy bien